Las rosas son rojas y las vacas son azules Me metí una yellow, por eso no me detuve Todo el mundo quiere cuarto, no todo el mundo lo hace Si tú te estás buscando, con la vuelta no la pases Con una ID falsa, los cheques de la carta La Sasa va por Delta, nunca la mando spivit